La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios por nuestras intenciones, las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, desde sus hogares, en cualquier lugar, participando, no sólo escuchando, sino también celebrando esta Eucaristía que presidimos desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en acción de gracias por el cumpleaños 72 de Amparo Pulido. Señor, pidamos por la salud de nuestros hermanos enfermos, encomendamos a Carmen Xiomara Buitriago de Escalante, Ender Pacheco, por todos los sacerdotes enfermos, Luis Medina, Luisa de Medina, Carmen Aide Bautista. Que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, también por el eterno descanso de los fieles difuntos, Padre Esteban Carne, Melania de Vivas, María Nicolás Cáceres de Ortiz, Regina Yolanda Varela de Osorio, Magali González de Chacón, Luis Felipe Labrador, Gabriela Alexandra García Vivas, Juan Andrés Duque Romero, Rubén Darío Duque Romero, Dulcelina Maya, Tránsito, Mantilla, Viuda de Guerrero, Carmen Herrera Viuda de Peñuela. Que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 De la carta a los hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo Acuérdense de los que están presos como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel Piensen en los que son maltratados pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable porque a los que cometen fornicación y adulterio Dios los habrá de juzgar Que no haya entre ustedes avidez de riquezas sino que cada quien se contente con lo que tiene Dios ha dicho Nunca te dejaré ni te abandonaré Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza El Señor cuida de mí ¿Por qué les he de temer miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores Acuérdense de sus pastores Acuérdense de sus pastores Que les predicaron la palabra de Dios Consideren cómo terminaron su vida E imiten su fe Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y siempre Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Aunque se lance contra mí un ejército No temerá mi corazón Aun cuando hagan la guerra contra mí Tendré plena confianza en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Porque el Señor me procuró un refugio En los tiempos saciagos Me esconderá en lo oculto de su tienda Y Él me pondrá a salvo El Señor es mi luz y mi salvación El corazón me dice que te busque Y buscándote estoy No me abandones ni me dejes solo Mi Dios y Salvador El Señor es mi luz y mi salvación Junto a ti Jesús rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Y lo ven, alabón, 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 al ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes se había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo. Y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado esta afirmación de la Carta a los Hebreos que durante estos días nos sigue llenando de esperanza en nuestra vida cristiana. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta afirmación que debemos vivirla, debemos colocarla en nuestra mente, en nuestro corazón para vivir la identidad de nuestra vida cristiana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo que nos ama, el mismo que nos perdona, el mismo que nos fortalece, que es misericordioso, que está en todo momento con nosotros. Incluso para llamarnos a superar la oscuridad del pecado, de los criterios del mundo, de la mundanidad, que a veces desorientan nuestro corazón, como hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos con la decapitación de Juan el Bautista. Herodes, por intereses personales, particulares, simplemente cedió a la petición de aquella bailarina para decapitar a Juan el Bautista, simplemente por sus intereses particulares, egoísmos, por su envidia, por su deseo de poder, por su proyecto personal sin tener en cuenta la gracia y la presencia de Dios y no reconocer precisamente esta afirmación de la Carta a los Hebreos, que nosotros hoy estamos invitados a meditar y a guardar en nuestro corazón, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pues si entendemos esta frase, seremos capaces de quitar de nuestro corazón todo aquello que nos separa de Él, que nos aleja de Él. Como hemos escuchado en el Evangelio, Herodes, ni todos sus convidados reconocían y reconocieron a Jesús, ni a Juan que estaba preparando el camino, preparó el camino del Salvador. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre nos invitan a que hoy demos testimonio de Él, de su palabra. El testimonio de Jesús y nuestra vida cristiana debe estar marcada, debe estar marcada por esa identidad que allí mismo en la Carta a los Hebreos nos indica cómo debemos asumir esa identidad de Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Dice, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad. Estamos celebrando, o hemos celebrado este día, la Jornada Universal de la Fraternidad, impulsada por el Papa Francisco y con otros líderes religiosos, para precisamente vivir esa hospitalidad y ese amor fraterno. ¿Y cómo entenderlo hoy, esta hospitalidad y este amor fraterno, cuando como Herodes generalmente estamos buscando aquello que nos conviene, aquello que nos gusta, lo que nos interesa, sin prestar atención a la otra persona? Bueno, precisamente esa ha de ser nuestra evaluación, nuestro examen de conciencia, para entender si estamos orientados por esta indicación, esta invitación de la palabra de Dios en la Carta a los Hebreos de vivir el amor fraterno y practicar la hospitalidad, o simplemente estamos buscando un interés propio, olvidándonos de la otra persona. Porque incluso la Carta a los Hebreos, explicándonos cómo vivir ese amor fraterno y esa hospitalidad, nos indica que debemos fijarnos en la otra persona. No solamente en observarlo, en mirarlo, sino además sentir el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la necesidad de la otra persona. Por eso dice, acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos también estuvieran en la cárcel. Y esto es vivir plenamente la compasión que Jesús en el Evangelio nos lo muestra de manera detallada y especial cuando está con quienes se acercaban a Él para buscar un milagro, para escuchar el anuncio del reino, para ser curados. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Es vivir la compasión, compadecernos de la otra persona, que no es sentir lástima, que no es marcarlos con un lamento. Pobrecito por lo que está viviendo, pobrecita por aquella situación. No, sino vivir plenamente los sentimientos de la otra persona, colocarnos en los zapatos de la otra persona para poder ayudarles, para poder manifestarles esa caridad, ese amor fraterno y esa práctica de la hospitalidad. Quizás si a nosotros en nuestra vida cristiana nos falta ese amor fraterno, es decir, dar la mano a la otra persona cuando lo necesita, o ser hospitalarios en la práctica de las obras de la misericordia, es porque no somos sinceros cuando estamos observando el dolor, la enfermedad, la tristeza, la necesidad de la otra persona. Simplemente la vemos como un hecho que está sufriendo el otro, pero no como una oportunidad para vivir lo que nos pide la palabra de Dios, el amor fraterno y la hospitalidad. Y debemos tener también la certeza de que el Señor siempre está con nosotros, que está en nuestro corazón, que nos acompaña. Y esto nos debe motivar, primero sentir la fortaleza, el consuelo, la alegría, la esperanza en medio de las adversidades y el deseo de seguir adelante, incluso en medio de la pandemia, de la enfermedad o de cualquier otra circunstancia que se nos esté presentando. Pero también para ayudar a los demás, allí mismo en la carta a los hebreos, nos recuerda que Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré, nunca te dejaré ni te abandonaré. Hoy, cuando tengamos alguna necesidad, alguna circunstancia particular, recordemos esta palabra de la Sagrada Escritura, de la carta a los hebreos, que Dios nos ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esto nos debe consolar, nos debe fortalecer para hacer un camino en nuestra vida cristiana. Entendiendo, como dice allí mismo la carta a los hebreos, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, para vivir esta frase, esta afirmación, confiemos plenamente en Dios. En su palabra, sintamos el consuelo y la presencia del Señor que nunca nos abandona y dejemos a un lado los criterios de este mundo que nos alejan del Dios de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros. Roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, y para que Dios libre a todos los pueblos de esta pandemia. Roguemos al Señor. Por lo que padecen necesidad en su cuerpo, o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Acepta Señor estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Mabús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro Obispo Mario Moronta, nuestro Obispo Auxiliar Juan Ayala. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Bendito. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hidro de Dios, Gracias. Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que recibirá Jesucristo en un pedazo de paz. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Queriendo te salvar Queriendo te salvar Allí estás, allí estás Allí estás, allí estás Oremos Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude Señor a vivir más profundamente nuestra fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Pidamos a la Virgen María por todas nuestras intenciones las que hemos presentado en esta Eucaristía por todos nuestros hermanos enfermos para que Jesús les conceda la salud corporal y espiritual Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendo sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio Reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Oh glorioso príncipe San Miguel Jefe principal de la milicia celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Eres nuestro admirable guía y conductor Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal Con plena confianza recurrimos a ti Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida Amén Santa María Esperanza Nuestra Asiento de la Sabiduría ruega por nosotros Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén